Siéntate, siéntate, que todos estamos sentados en nuestro sillón Ya que de este ponga un efecto para que no se te vean los chunes Creo que... ver si no va a salir en la cámara ¿Qué onda, fruto, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal El día de hoy, ¿qué está pasando aquí? Se están dando de hachazos Esta que no se sienta Dino, Cersei, ¿por qué no te quieres sentar? Porque estoy haciendo pasos de baile, mía ¿Cómo vas a hacer pasos de baile sentada? Tiene hemorroides, tiene hemorroides Almorranas con cola Digo, no Es que se mueven los chones Es como mí Y no, es en sus ropas para cuerpos diferentes Y sus animaciones no me ayudan El día de hoy me encuentro con... Bueno, como ya vieron, las dos que me quieren hacer filete de pingüino ¡Gracias, Cersei! Por eso te puso una sartén para que no... Lleva de todos los golpes, así no te vale Tengo miedo, sí Y el día de hoy, frito amigos y frito amigas Con Ercy y Mía Que por cierto, digan hola No han saludado a los frito amigos ¡Ah, sí! ¡Ah, hola! Ya nos las vamos a invitar por maleducadas ¡Ándale! Hoy no van a matar a nadie, ¿ok? No, solamente Porque el día de hoy están aquí para... Hacer un reto de construcción O mejor dicho, de decoración En mi casa En Adobe Vengan chicas, les voy a mostrar La habitación que van a decorar Y el tema que van a hacer Suban por aquí A su izquierda tenemos el cine ¡Guau! A su derecha Tenemos el lujoso baño de Deifritosaurio ¿Qué no es izquierda? ¡Es el baño! No, esta es derecha Izquierda Izquierda, ¿no? Bueno, la otra izquierda Está el baño Con cuchillos y un rodillo Para los que no se quieren bañar ¡Eh, va a fundir ese foco! ¡Toma! ¿Y el retrete? ¿Cómo es un baño sin retrete? ¡Ah, sí, sí! Aquí está No lo ve Ya sabes que a Erzy le encanta el baño A su izquierda La habitación de Deifritosaurio ¡Guau! Digno de una estrella Y a su otra izquierda Tenemos la sala de fotos Donde vienen los suscriptores Que toman su asiento Su lugar Y pasan a tomarse una foto Con la estrella de esta casa Que no sé dónde está Pero en algún momento Debería de llegar Y del otro lado A su otra izquierda Una habitación vacía Con tema de calabozo Que ustedes van a tener Que décora ¡Uy! ¡Mírala! ¡Bien conocedora del tema! ¿Y tú cómo sabes? Mira ¡Ah! Me contaron Me contó una prima La prima de una amiga Me contó Y bueno El tema Precisamente Que ya dijo Mia Es Decorar Esta habitación Con Temática De tortura Precisamente ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué es? ¿Es en serio? Sí Obviamente va a ser una O sea La temática es de tortura Pero obviamente Va a ser una sala De cuidado Para niños Y para mascotas ¿Ok? Pero la temática Es de tortura ¿Combinar las dos temáticas De tortura Y de cuidación De niños? O sea O podría ser cuidarlos Para torturarlos Ah Ok Por eso Por eso esto Pero obviamente En la decoración Pueden ustedes utilizar Todos los elementos Que ustedes quieran Como alfombras Y esas cosas Para cambiar Algunas texturas De esta habitación Que ustedes vean Acorde a su Imaginación Para mí es Bueno Una sala de tortura De cuidados Como una guardería Del infierno O algo así Exactamente Hoy mía Tú sí me entiendes Y tendrán Un presupuesto Como es una habitación Así chiquita Tendrán un presupuesto De Cinco mil Bucks ¿Les parece? Ok Pues una vez Dicho esto Yo me voy a ir Y voy a Pasar el tiempo Con mis suscriptores Que se supone Que están allá afuera Esperando Y En un momento Les hablo Para saber Cómo van Oh my god Y Cómo han Cuánto han Terminado Y eso Sí Ahorita les paso El dinero Y bueno Frito amigos Y frito amigas Es de noche Ya mis constructoras Ya tienen un presupuesto Limitado Para construir En esa habitación Como escucharon Una sala De Tortura Digo De cuidado Infantil Y de cuidado Para mascotas ¿Cómo sería? Mascotil Cuidado Mascotil Bueno la verdad es que no sé Y como pueden ver Me quedé pobre Ya me quedé sin bucks Porque me quitaron Todo mi presupuesto Lo que pasa es que me puse más Ellos en realidad Ahorita están construyendo Con un presupuesto De 5,555 bucks ¿Verdad Frito amigos? Entonces No sé qué están haciendo Todos De este otro lado Vamos a ir Al centro de la ciudad Pasé el link Con mis Bips Y con Suscriptores En mi servidor De Discord Así que Pues van a estar Acompañándome Un buen rato Jugando Aquí En Adobe Precisamente Como necesito Bugs Voy a poner Mi puesto De perritos Calientes Aquí Y voy a decirles Que por favor Me compren Ay Porque estoy Pobre Vamos a poner aquí Comprenme Que ando Pobre Comprenme Que ando Pobre Ok Sabe a pingüino Dice esta No 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 ¿Cómo que sabe a pingüino? Señora Estos no son Hot dogs De pingüino ¿Qué me está contando? No 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 Pásele Pásele Compre sus Hot dogs De De este De carne 100% De vaca No no Eso tampoco No Sí porque Van a decir Que mate a Ersi Y a mía Pero en realidad Están construyendo En mi casa Ok ¿Carne de qué es? Es carne De Carne Sí Es Carne Mejor me voy De aquí ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Me dieron una correa De ratón Aquí Y me dieron Frito gordo ¿Qué es esto? Pero si este no es Este no es mi mascota ¿Es mi mascota? Ay Dios mío ¿Cómo que tengo una mascota? Frito gordo ¿Qué es esto? A ver ¿Quién me puso un hijo No reconocido aquí? ¿Cómo que frito gordo? A ver ¿Qué pasó ahí? Por el amor de Dios A ver Vamos a A tomar Un paseo Sí vamos a tomar Un paseo En tren ¿Cómo que no hay Suficiente espacio Para un tren aquí? No tan rápido Dice la señorita Criscaro Oh Dios mío Me están amenazando Me están amenazando Y creo que acabo De atropellar a alguien Allá atrás Esta es la cacería Del pingüino ¿Qué está pasando? Porque todos vienen aquí Con sus Instrumentos esos Para Para agarrar Otros vienen ¡Ah! Ya nos tiraron el tren Desgraciados Me quieren asesinar Me estoy encontrando A mucha gente Que aprovecha Que se pueden cambiar La forma del cuerpo Aquí Para ponerse Cuerpo de pingüino Y de hecho Solo he estado viendo Estas recientes semanas Y me pone muy feliz A ver que Que ya no soy El único pingüino Aquí Que lucha por la Antártica ¡Ja, ja, ja! Y qué bonito Cuando se organizan Para tomarse Una foto Míralos nada más ¡Ja, ja, ja! Oye Porque esa persona Tiene una cabezota enorme Cojo tiene una cabezota enorme Lo acabo de ver En la mano ¡Ja, ja, ja! Este Qué tranquilidad Dicen aquí Qué ordenado ¡Claro! Me encanta Me encanta Cuando se ordenan Aquí para tomarse Una foto Y qué bueno Además Que pudieron entrar Algunos Porque Como estamos grabando Esto relativamente Temprano Pues Algunos están En la escuela Y bueno No pudieron Entrar A este A este Video Pero Pues Los recordamos Con mucho amor ¿Verdad? Ok Frito amigos Me ha tocado Hacerla de meseros Así que Vamos a darle El artículo De la mano Ahí está Tengo mucha hambre Pues ya le di la pizza Tráguensela A ver Que no tengo Suficientes pizzas O creo que de hecho Si tengo pizza Mira Me cuesta Una cada una Y Y ustedes Tienen que pagar Este servicio Ok Miren Que no se me Desesperen Y unas bebidas Aquí no damos bebidas Señor Aquí solamente damos pizza Quiere beberse la salsa Bébase la salsa Señor Imagínate Ay no Digo Digo La probé Para saber La probé Para saber Si estaba buena La pizza La probé Para saber Si estaba buena La pizza Si, si, si Por eso la probé Ustedes Frito amigos No vieron nada No digan nada No digan nada Ahí está Horneando la pizza Y mientras Porque si tengo Pizza 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 En la mano Mira voy a sacar Pizza refrigerada Y aquí dice Frito ¿Puedes dar pizza por favor? A ver Dale el artículo De la mano Sí Darle una pizza Por acá Ahí está Ya tenemos la pizza Por acá Oh Dios La pizza por acá Se nos va a quemar Recoger Coge primero Ah ya la recogieron Ok ya recogieron La pizza Aquí Vamos a echarle Todos los ingredientes Sabrosísimo Lo ponemos en el horno Y vamos a ver ¿Quién más quiere pizza? Pido una porción Oh Dios mío Y la pizza Se la quedó Luana Señor Se la quedó Luana Se la di a Luana Le di la pizza a Luana ¿Verdad? Miren Así Bien Ninja Saltando A ver señor Dale el artículo De la mano Dale pizza Ahí está Mira Y también tengo pizzas Aquí Mira tengo otra Aquí Falta una pizza ¿Verdad? Frito soy tu hijo Dámela a mí No es cierto No eres mi hijo Ven Ahí está Come No eres mi hijo Pero come Ok Tenemos otra pizza Por aquí Perfecto Sale una pizza Para teletubo A ver su pizza señora Dale el artículo De la mano Ahí tiene usted su pizza Perfecto Nada más es con queso Porque ya no tenemos ingredientes Frito Falta coco Que también es nuestro Queridísimo amigo Mira nada más Estoy pero súper presionado Por darle la pizza a todos Tenga 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 su pizza Ahí está Faltan ellas dos A ver Bueno No a las dos le vamos a dar Uy Esta nada más tiene tomate Esta pizza nada más tiene tomate Pero que servicio es este Ahí está Mira Dale el artículo De la mano A baby Ana Laura Eh O Laura Ana Ahí está Ahí están sus pizzas Eh Dale el artículo De la mochila Ahí está Dale una pizza Ok Frito amigos De este otro lado Ya les di pizzas Y creo que nadie más había pedido Por acá también ya están comiéndose De la pizza Y desde otro lado también Que pasa Santi Que estás apuntando Anto con esta cosa en la cara Que está pasando por ahí Señor Ok Aquí tienen pizza Aquí 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 les falta una pizza Del artículo De la mochila Vamos a darle una pizza A ver A ver A ver Sentados para la pizza Si 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 A ver aquí Le vamos a dar el pingüino De la mochila Usted También una pizza Para usted Ahí está Ya tiene una pizza Eh Está quemada Oh dios mío Oh Me quedé Ay perdón señor Ok A ver Dale el artículo De la mochila Le vamos a dar otra Otra pizza Otra pizza Claro Estaba por cuenta De la casa Ay pero Estario tiene Oh dios Salió peor Salió peor Frito amigos Esta no tiene Dale el artículo De la mochila A ver Esta Esta de aquí Seguramente Estará muy buena Eh Esta 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 Si es de queso Perfecto Ay genial La otra no tenía nada Una hora después Bueno Tengo una persona Sentada encima De mi cabeza Lo bueno es que No me duele Porque tengo Una cacerola Que me está protegiendo Mis Sensuales Sesos Verdad De pingüino Aunque bueno Su pie me lo está metiendo En el ojo Y eso si me duele Un poco Ok Frito amigos Y frito amigas Se ha cumplido El primer plazo Para ver Como van Ersi Y Mia Y voy a preguntarles En este momento Claro que si Me voy a desmutear Y voy a preguntarles En este momento Como van Me parece que tienen Música con copyright En el disco Ah pero Bueno a ver Ok Acabo de entrar A discord Y me encuentro Con la grata sorpresa De que están Escuchando música Pero ¿Qué está pasando Ahí muchachas? A ver Cuéntenme Fue Mía Quería esperarme Para hacer una habitación De tortura Así que Qué mejor que Dujas Música Música Metal Ok ¿Cómo van chicas? Ya se cumplió El primer plazo ¿Cómo van? Mal Mal Más o menos Creo que Hay detalles que Sí que te van a gustar Pero requiere un poquito Otra media hora Yo creo ¿En serio? Pero si es una habitación No es una casa O una tal vez Como la de mía Un rato creativo Muy grande Teníamos que pensar Primero qué hacer Sí Bueno Entonces Les voy a dar Otro chancecito Y Este Nos vemos En una En otra media hora Ok Ok Nosotros lo escribimos Nosotros te llamamos Ok Dos mil años más tarde Después de diez horas Veinte mil años más tarde Literal Pero te deja quitar la música Del voz Que estamos escuchando Daniela Romo Ya le bajé el volumen Ajá Te escucho Y bueno Después De todo este tiempo Que La verdad Ya no sé qué pasó Yo hasta Volví a cursar La universidad Me gradué Dos veces Saqué una maestría Me casé Seis veces Me di Cersei Por el teléfono Que ya terminaron Sí es cierto Mía Sí Sí Terminamos Literal Diez años después Pero Pero sí Se podría decir Que sí Ah sí Y es Disclaimer No somos muy buenas Decorando Disclaimer Se van a decepcionar Spoiler Sale mal Sale muy mal Y bueno Chicas ¿Cuándo puedo Entrar a mi casa? Ya Ahora Sí Ya podemos Entrar A ver Vamos Ustedes Primero Voy Vamos a ver Cómo quedó Mi casa Remodelamos Toda tu casa Mira Por eso Nos tardamos Tanto Ah Interesante Sí Y me pusieron Un trono Sí Mira Un trono Pues ¿Qué creen? Esto lo hice yo ¿En serio? Ay Se está haciendo de noche Vamos 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 Sí Que me dijeron Que de noche Se ve mejor A ver ¿Y dónde está el cuarto? Porque Aquí había Aquí estaba el cuarto ¿Dónde está? ¿Qué hicieron? Les apareció Las sorpresas Que eliminamos La habitación Y te hicimos Un bello cuarto De lectura Mira Este sillón Y el libre Aquí está Mira Aquí está Ah mira Mía Me tapa Mis medias Ya no se me ven Ok Qué detalle Muchas gracias Lo que pasa es que tienes que poner una contraseña en estos libros Para entrar Así A la habitación ¿Cuál es? La habitación secreta A ver Contraseña Bueno en realidad En realidad Oh Ya entré Ándale Ya entró Ah Ok Cállate Vamos a hacer el recorrido Ah sí, sí El recorrido Por favor Ok Bueno Oh por Dios Creo que le doy el infarto En ver en qué nos gastamos 5000 bucks Así es Bueno mira Aquí tenemos Una sección De Rituales Mira Ve Ya viste el pingüino que está al revés Bueno ¿Por qué está al revés? Porque Cosas raras pasan aquí ¿Ves? Hay velas flotando Ok Me encanta el detalle de las velas De este lado Mira Mía sí se ve Para Hacernos una demostración Mira Ves que aquí Se supone Que es como Una cosa Incandescente Que mira Ve Ay 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 Espérate Espérate Porque me voy a quemar las patas Tú mía Vete ahí Ok ¿Eh? ¿Yo? ¿Ya? Ahí Tócalo incandescente Ok Ok Así le ha tocado Es malo Mi cabello Aquí brincas Porque te estás quemando las patas ¿Ves? Lo de abajo es Lo de abajo es Y la cosa es que si te metes ahí Los bebés no pueden salir Hasta que tú lo saques Exacto Mira Ya me atoré De hecho ni me veo ya Ay Ok Esto me encantó Y mira Ve Ve aquí Ve tu trono ¿Le ves algo diferente? Tiene fuego Sí Mucho fuego ¿No me voy a quemar las nachas Cuando me siente ahí? No A ver Es el trono caliente Bueno Sí quema tantito Ay Pero bueno Es aguantable Sí Es para Y el dragón de arriba Tiene Para que te den hemorroides Tiene fuego Y hasta arriba dice Moajajajaja Ah sí Eso No sabemos qué pasó Cuando estábamos construyendo Se cambió El letrero Ajá Por andar jugando Con cosas de magia oscura Niñas Pero puedes ponerle el texto Que prefieras Se ve bonito así Como la guardería del terror O algo así Tierno Tierno Me gusta la idea Dolor No llego Estoy en chaparro La sección de A ver A ver Ya llegué A ver La guardería del Ah ya no me cabe Bueno puedes poner el otro letrero Cuando tengas más bugs Nosotros ya no tenemos U Bueno Ubu 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 significa guardería del terror Ok Exacto Y esta es como La habitación de la vergüenza Como la caja de la vergüenza Ok Para que encierres aquí Al que se haya portado mal Mira por ejemplo Mia nos va a hacer la demostración O también tú te puedes hacer chiquito Para verla por dentro Como quieras Si porque hay un detalle Hay un detalle Quiero que veas Aquí adentro Ok Los ositos se están quemando Si Ay Malvadas Me encanta Y hay un baño Ya no puedo salir Ahí te queda Lo iba a poner hasta el techo Pero dije Voy a dejar que Dave decida Si después quiere cerrarlo todo O así Ok Por el momento tienen una vía de escape Bueno Y Ah mira aquí Como ves Es una bañera Con agua hirviendo Es esa bola de ahí abajo ¿Cuál bola? Hay una bola ¿Cuál bola? Hay una bola Ah La sangre No No Esto es sangre Que bonito Me encanta Pero hay una bola enorme aquí Mira Ajá Es por el que te sientes Ah Ok Ves Ahí pones Está calientito Ah Muy caliente Puedes poner a hirvida ahí Niño Ouch Digo Sí Y mira de este lado también Tienes un sillón Con una cara muy bonita Ah ¿Sabes qué parece de esos peces Que se llaman Blowfish Que son los más feos del mundo Ok Gracias Pero se ve bonito Interesante Es como un payaso Mágico Digo malvado ¿Cómo te sientes? Aquí está libre y todo Yo no sé cómo te sientes Aquí es para que abra tus huevos de oro Con las palabras de mía siempre salen unicornios Sí Ah Qué horror unicornios Bueno Podríamos utilizar sus cuernos para clavárselo en la espalda En estos enemigos Ay no En el corazón Pobrecitos No En estos se Se gastaron 5 mil ¿Bucks? Ok Bueno Mis impresiones Me encantó el detalle de mía hirviéndose Gracias Me encantó el detalle del blowfish malvado Lo que más me encantó Fue que podemos cocinar a mía aquí adentro ¿A mí? Yo fui a la demostración Quédate ahí No El trono es súper genial Como para disfrutar el sufrimiento de mis De los que estamos cuidando Ya no puedo salir Exacto Y aquí pues también me encantó el detalle Tiene hasta el baño ¿Verdad? La cuna Y tiene los ositos quemados Sáquenme ¿Y los globitos por qué? Ah eso fue ideal Porque es una fiesta del terror Porque disfrutas del sufrimiento ¿Ah sí? Conceptual Conceptual Ok ¿Y qué decía? ¿Y qué iba a decir Ersi? Ay mira no puedo pasar Me atoré con la vela ¿Quieres ver? ¿Quieres ver lo que llevábamos la primera vez que preguntas? Ah sí Que me dijeron que me iban a mostrar una foto Ya ven Frito amigos Que les dije Voy a ver si Le va a dar el infarto ¿Y ya había pasado qué? ¿Una hora creo? No una Yo creo que sí una ¿Cuánto llevaban? Y esta foto que están viendo aquí es lo que llevaban ¿Cuánto llevaban 30 minutos? ¿Qué me están diciendo? Una hora Una hora Ok ¿Cómo pasó al otro lado? Te pones en una esquinita y te sientas Ay Dios mío ¿Qué es esto? Estoy ¿Qué es esto? Es la casa del chico Oye de aquí se vio bien chido ¿Cómo pasó al lado? ¿Por qué no lo grabé? Por eso Están conscientes de que cada vez que pase a este lado Me va a pasar lo mismo Yo no me voy ¿Cómo te caí? Porque los cuerpos de pingüinos son discriminados por Roblox Bueno mira 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 a ver tu Aquí Ay es hermoso A lo que dice hello Cámbiale el texto por una 2X Espacio X O algo así Para que parezcan sus ojos Es que no nos dejaba Ah perfecto Ándale Tú ve Qué genial Ay me puedo sentar encima Genial Oigan ¿Saben qué parece? Parece Un huevo estrellado Con patatas fritas O pan Y pimienta Creo que ya tiene hambre Pues sí es eso ¿Tú qué creías que era? ¿Un humano muerto? Claro que no Nunca haríamos algo así ¿Y sangre? No O sea no Papas fritas con huevo Y Katsu Sí Ok Divino Sublime Me encantó ¿De quién fue esta idea? Esta La del mono De mía Y mi idea fue ponerlo acá afuera Porque es como que estás escondiendo un cuerpo Digo La comida Que no quieres que nadie se coma Y Hice una escalera de bajo presupuesto Porque pues No había presupuesto Entonces Mira si subes por aquí Puedes volver Si te vas por el baño caliente O sea que a fuerzas tienes como que Venir a tomar un baño caliente No se supone que eso era para las víctimas No Ok Y mía Ya teníamos más ideas Pero estamos cortos de presupuesto Vean nos quedaron 80 bucks Y eso que le pedimos a 400 más Bueno frito amigos Si este video llega a 5 mil likes Sí Si este video llega a 5 mil likes Mía y Ercy Terminarán de decorar esta habitación Con las ideas que tienen en mente 20 mil En otro video 5 mil Dije O que nos diga ¿Sabes qué? Estaría bien que nos diga que quiere Y ya Nosotros la hacemos A ver cómo Eh no 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 A ver Mía no nos dijo No nos dijo Mía que quería para su casa Nada más dijo Que sea rosa Ok Más Sí 5 mil likes Y ellas terminan de decorar esta casa Ah ya sé Ya sé 5 mil likes Pero ustedes Déjenos ideas De qué poner en los comentarios Sí por favor Muchas ideas Ayúdenos por favor Ayúdenos por favor Ok Está bien Pero les pueden ayudar Pero que sean 5 mil likes Frito amigos Me gustó Me gustó La mesa de invocaciones El horno para bebés La jaula De los humillados El trono Quema nalgas La Como se llama El hervidero De pingüinos Y la comida Oculta En el patio trasero Me encantó Estoy muy feliz Con su trabajo Algunas palabras Que quieran Dedicarle a los frito amigos Antes de Irnos Este Déjenos ideas Por favor Sí Nada más Ideas Y likes Y muchos likes Y suscríbanse A sus canales Y vean sus videos Muchos comentarios Para que hagamos Más retos extraños De construcción Sí Porque sí se puede Frito amigos Con límite de tiempo Por favor Nada más Poner un ladrillo No hombre Con límite de tiempo Pues no vamos a hacer Nada mía Si no puedo hacer nada En tres horas Así es cierto Y bueno Frito amigos Y frito amigas Espero que este video Les haya gustado Recuerden dejar Su poderoso like Y sus sensuos En el comentario Y nos vemos la próxima Con más Contenido De Roblox En mi canal Adiós Adiós Sal aquí Para ver Que te caigas Otra vez Quieren verme Sufrir Espero no salir Volando A ver Desde acá ¿Por qué pasa eso? Voy a ponerle Más plata Era una trampa ¿Verdad? Era una trampa Era una trampa Ya las descubrí Todavía que se gastan Mi dinero Me hacen una trampa Pero Solo tú te caes Ya te voy a poner Más bloques Aquí Para que no te caigas